Vamos con dos cracks que tienen la mira de Barcelona en la Premier, empezamos por el primero. Se prevé un verano bastante movido para el FC Barcelona, pero depende absolutamente de los ingresos que pueda generar el club en las próximas semanas, con las famosas palancas que terminan siendo la venta de los activos de la entidad azulgrana. Xavi Hernández ha pedido una revolución entera en su plantilla y varios refuerzos en el mercado. A día de hoy, todas las operaciones están en stand-by. A espera de que se resuelva o mejore la situación económica, el Barça atiende a su hoja de ruta en el mercado y más allá de los traspasos cerrados de Andreas Christensen y Fran Kessier. Se espera que lleguen más fichajes. Robert Lewandowski es una gran prioridad, pero el entrenador de terraza ha pedido, entre otras cosas, el traspaso de un central. Hasta ahora se ha informado que los blaugranas han presionado por Koulibaly y George Condé. Son dos jugadores muy bien valorados en el mercado y por ellos pedirán 50 y 70 millones de euros respectivamente, por lo que son alternativas bastante complicadas de concretar para los catalanes. De allí que, según la información del mundo deportivo, el club esté tanteando nuevamente la opción de Aymeric Laporte del Manchester City de cara a la próxima temporada. El Barça apostará por una sesión. Mirror había informado que el cuadro Citizen había puesto en el mercado al internacional con España, a pesar de que es un jugador en el que Pep Guardiola confía plenamente. No obstante, de acuerdo a la información del medio británico, el Manchester City quiere renovar su saga defensiva, aunque se prevé que John Stone y Rubén Díaz continúen al mando de la defensa de los Sky Blue. Mundo Deportivo informaba que el Barça solo prevé una opción de préstamo para este verano, el cual sería un completo win para los azulgrana, conscientes de que Aymeric Laporte continúa siendo uno de los mejores centrales de la actualidad. Todo dependerá, sin lugar a dudas, de que el club salga de un estado de colapso económico y pueda mirar al mercado. De momento, es imposible concretar cualquier operación, suponga o no una inversión. Por tanto, Aymeric Laporte, que es el enésimo jugador del Manchester City en el que está interesado el Barcelona, vamos a hablar ahora de otro crack de la Premier, en este caso del Leeds United, Rafinha, que ya tiene precio por parte del Leeds. Rafinha es el principal objetivo del FC Barcelona para reforzar los extremos, por si Dembélé no acepta la propuesta de renovación del club y el 30 de junio deja de ser azulgrana. El jugador del Leeds se marchó con su selección para jugar un amistoso y ahora ya se puede centrar únicamente en su futuro, que a día de hoy no está nada claro. La salvación en la última jornada del equipo inglés ha trastocado los planes de Rafinha y de enorme manera los de la azulgrana, que ha visto cómo se le complica enormemente una operación que parecía sencilla. En su contrato existía una cláusula que le habría permitido irse por un valor muy por debajo de su valor de mercado, 25 millones de euros, si el Leeds hubiera descendido. Una cantidad que el Barça estaba dispuesta a pagar y que en su maltrecha economía se podía permitir. Inscribirlo ya sería otra historia. El problema es que el Leeds se salvó y ahora tiene la sartén por el mango, y lógicamente no quiere malvender ni regalar a uno de los mejores activos. El Leeds entiende que Rafinha es un futbolista al que el equipo se le ha quedado pequeño. Respetan su ambición y no pondrán muchas trabas a negociar una marcha siempre que sea justo con su valoración de mercado. El brasileño es internacional con su país y un delantero destacado en la Premier League. El club inglés pide por él 70 millones de euros y sabe que el momento de venderlo es en este verano porque le quedan dos años de contrato y son conscientes del hecho de que, si se queda, su valor será considerablemente más bajo en 12 meses de lo que es ahora. Por tanto, en informaciones anteriores hablaba de 55 millones, pero le pone finalmente el precio de 70.